Hola a todas y bienvenidas al canal Un Día Más Hoy os traigo este tutorial de maquillaje donde resaltan unos ojos cálidos con tonos anaranjados que le van bien a cualquier color de ojos pero resaltarán un poquito más en los ojos azules o verdes ¡Comenzamos! Este look en concreto lo utilicé para un bautizo, así que quise asegurar bien su duración por el calor y apliqué una prebase de rostro, en este caso la HD de Make Up For Ever que es la de color blanquecino pero que queda totalmente transparente La aplico con una brocha sintética de lengua de gato y luego la terminaré de asentar con las manos Vamos con el look de ojos y primero de todo como siempre es aplicar una prebase de sombras Para ocasiones especiales confío siempre en la de Nars Después igualo el tono del párpado con una sombra en crema Este es el Paint Pot Soft Ocre de MAC y lo difuminaré con los propios dedos La primera sombra que voy a aplicar es un tono anaranjado co-grizo con reflejos dorados Es el tono Pearl 606 de Iglot La ponemos solo en el centro del párpado móvil dejando libre el lagrimal y el tercio exterior del ojo y difuminamos el corte De la paleta Naked 1 de Urban Decay aplico la sombra Dark Horse que es un marrón oscuro para oscurecer el final del ojo y dar profundidad Lo aplico también en la cuenca y lo difuminamos muy bien Si es necesario, reaplicamos de nuevo para tener una mayor intensidad y volveremos a difuminar Esta sombra la pondremos también en la línea de pestañas inferiores pero solo hasta la mitad En la parte superior, justo donde termina el marrón, aplicamos una sombra marrón medio es el tono Back de la misma paleta para empezar el degradado de color y a continuación la sombra Naked que es aún más clarita En el lagrimal aplicaremos Half Baked, un dorado para dar luz y en las pestañas inferiores aplicaremos la sombra anaranjada del principio y la dorada en el lagrimal Pasamos a iluminar el arco de la ceja y para que queden bien definidas aplico primero este Jumbo de Catrice y lo difumino con el propio dedo Después aplico una sombra color vainilla mate para sellarlo y terminar de integrar con el resto de colores Voy a maquillar con un lápiz negro las líneas de agua superior e inferior este es el Via Veneto de Nars y de momento los ojos los vamos a dejar aquí porque luego os traigo una sorpresa En el rostro, como siempre, empezamos neutralizando la oscuridad de la ojera con el precorrector Salmón de MAC teniendo cuidado de no invadir la zona de los ojos ya maquillada Para la piel he escogido la crema con color de Nars, yo utilizo el tono Alaska Esta crema tiene SPF 30 y no se siente nada pesada en la piel con el paso de las horas Deja un acabado muy natural pero con muy buena cobertura, por lo que me parece una base perfecta para esta época del año ¡Gracias! 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 Paso a terminar de corregir, cubrir e iluminar aquellas zonas del rostro donde lo necesite Utilizo el corrector de Nars en el tono Custard y termino de integrarlo con la brocha que utilicé para la crema con color ¡Gracias! 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 sello la zona de la ojera con los polvos cristal de Nars que son muy finos, no resecan y no dejan efecto blanquecino en las fotos y también sellaré con ellos y la brocha Mizubake el resto de la piel voy a continuar con ese efecto bronceado y aplico los polvos laguna en la zona del pómulo contorneando un poquito la nariz y también en lo alto de la frente y lo difumino bien con la brocha de antes para que no se note ningún corte voy a iluminar con el copacabana líquido de Nars la zona alta del pómulo y sien arco de cupido y nariz y asentaré con la yema de los dedos para integrarlo bien sería mejor aplicar este producto antes de poner el polvo en el rostro pero ya veis que no pasa nada si lo ponéis después solo hay que trabajarlo un poquito más por último un toque del colorete orgasm de Nars en las mejillas que tiene un tono rosado que nos va a ayudar a equilibrar el look con el labial que veréis después cepillamos un poquito las cejas y las voy a maquillar con el lápiz número 4 de Kiko al tener lámina tan finita me da muchísima precisión y para terminar de pulirlas las fijo con el Gimmy Brow de Benefit para los labios he escogido un tono rosa bastante fuerte así que los voy a perfilar primero con el tono 100 de Calvin Klein primero marcamos el arco de cupido y luego unimos con las comisuras y en el labio inferior igual perfilamos el centro y unimos con las comisuras después relleno todo el labio con el perfilador para que nos aguante el color mucho más tiempo y pasaré a aplicar el labial con un pincel para evitar poner un exceso de producto el labial es el 118 Roll the Dice de Marc Jacobs el look podría terminar aquí pero he querido darle un toque más de brillo con esta sombra sparkle de Bobbi Brown en el tono Golden Peach para que quede más intensa primero pongo a toques con el pincel un poquito de glitter glue de Too Faced esto hará que el glitter no se caiga y con ese mismo pincel voy aplicando a toques la sombra para que quede bien concentrada en cámara parece que no se aprecia tanto pero al natural quedaba un brillo espectacular ahora sí aplicamos mucha máscara de pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores esta es la máscara Signature de Calvin Klein aplicad tantas capas como veáis conveniente y ya hemos terminado, me parece una combinación preciosa y muy ponible y el labio lo podéis adaptar a vuestro gusto, le va bien cualquier tono como siempre tenéis en la cajita de información el link al blog para ver más fotos y todos los productos que he utilizado dar a like si os ha gustado, dejarme un comentario y suscribiros al canal muchas gracias por verme y hasta pronto